La Casa Real tira la casa por la ventana al celebrar este evento. Los perfiles de Instagram de la familia real británica le han hecho llegar todo su cariño desde Inglaterra al pequeño Archie por su cumpleaños número uno. Oficialmente, los duques de Sussex dejaron de formar parte de la monarquía británica el pasado mes de marzo tras realizar su última aparición pública como royals en la abadía de Westminster, y las malas lenguas aseguran que en el seno de la familia real aún no les han perdonado su salida para construir una nueva vida basada en la independencia financiera. Sin embargo, estas supuestas tensiones han quedado de lado este miércoles para celebrar el primer cumpleaños del único hijo del matrimonio, el pequeño Archie. Los perfiles oficiales de sus abuelos, sus tíos e, incluso, el de su bisabuela la reina Isabel II le han hecho llegar todo su cariño en un día tan especial. La familia real británica celebra el primer cumpleaños del pequeño Archie. Feliz cumpleaños a Archie Mombatenguinsor, que celebra hoy su primer cumpleaños. Archie es el octavo bisnieto de la reina, reza el solemne mensaje publicado en la cuenta de Instagram Royal Family para acompañar una imagen antigua, que documenta la primera ocasión en que la soberana pudo conocer en persona al retoño del que siempre se había creído que era su nieto favorito, Harry. El perfil del Palacio de Kensington, dedicado a documentar la labor institucional de los duques de Cambridge, tíos por parte del padre de Archie, recurrió a un tono algo más informal. Le deseamos a Archie un muy feliz cumpleaños hoy, escribieron en nombre de William y Cape junto con un emoji de un globo rojo, y acompañando sus palabras de una imagen del bautizo del niño. A la distancia. Se cree que Harry y Meghan planean organizar una videollamada con sus familiares en Reino Unido para que puedan ver lo mucho que ha crecido su retoño, quien no ven en persona desde que se trasladaron primero a Canadá y más tarde a Los Ángeles. Te puede interesar, Harry y Meghan tienen nueva fundación, su nombre hace un guiño a Archie. De cara al público, la pareja pidió que en lugar de hacerle llegar algún regalo, realicen una donación a alguna organización benéfica en nombre de Archie.